Hola, soy Javier Bat, de Hotel Perú News, y esta noche estoy en la terraza del Hotel Sonesta de la Olivar, con Diego Orsarro, su gerente comercial. Buenas noches, Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? Es un gusto que estés por acá y nuevamente con este tema de los after office en la terraza, que, bueno, por segundo año consecutivo lo estamos logrando y, bueno, como tú ves, con bastante éxito. Sí, muy bien. Cuéntanos, Diego, este año, a nivel de la propuesta de lo que ofrecéis, hace poco estuve aquí celebrando la Semana del Chilcano, me imagino que habéis incorporado algún chilcano, algo de piqueos. ¿Cuál es un poco vuestra propuesta para la gente que quiera disfrutar de un momento un after office, los jueves por las noches? Sí, bueno, como tú bien dices, es un after office que, posteriormente a una jornada laboral, uno, como aprovechando la época, el verano y en la terraza, que es algo que es un valor agregado que le damos al hotel, uno puede, desde una refrescante cerveza artesanal, variedades de chilcano, con estos macerados, con estas alternativas, pisco sour, y, bueno, básicamente todo en base de pisco, que es lo que estamos tratando de difundir, no solamente acá, sino como ya una cultura en el Perú, y, como le digo, pisco y cervezas artesanales, y después tradicionales piqueos, así, en base de marisco, en base de carne, bueno, los tradicionales pequeños y demás, ¿no?, que pueden salir por separado o en combo, que tenemos unos combos promocionales también para disfrutar solo o en amigos. Sí, y algo que también habéis incorporado recientemente es vuestro bar-restaurante sushi, ¿también estáis incluyéndolo en la carta de aquí, de la terraza? Bien, 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 uno, pensando un poco en los piqueos tradicionales, pero sí, efectivamente, tenemos en el bar un sushi bar, pero los días jueves lo subimos también aquí a la terraza, en el sexto piso del olivar, para que, bueno, junto con las cervezas y los chilcanos, puedan degustar tablas de maki, de sushi, y todo a base de un poco de pescado también, así que el sushi se sube también al sexto piso. Perfecto. Yo ya el año pasado vinimos a degustarlo y he vuelto este año y la verdad es que merece la pena. Gracias, Diego, por invitarnos y deseo que siga el éxito todo el verano. Muchas gracias, Javier, a usted por la discusión y, bueno, por nuevamente estar por acá. Gracias.